¡Venga, acabo! ¡Eh! ¡Ganado, mandado! ¡De uno! ¡De dos! ¿Qué pasa? ¿Que te has quedado sin bolas? ¡Me he comido toda la pintura! ¡Naranjas ganáis de dos! ¡Venga, naranjas! ¡Me he comido toda la pintura! ¡Me han comido todo ahí! ¡Me han puesto tibio! ¡No me ha sido el que estaba aquí! ¡Ya vale! ¡Joder, maricero! ¡Me han puesto 5-6! ¡Ya, ya, ya! ¡Me he visto eso!